¡Suscríbete al canal! Aquí, esta es la página, lo voy a enseñar a instalar, es muy fácil para que luego nadie me pregunte Y bueno, es un juego estilo Minecraft como estáis viendo, pero como de guerra, es como Minecraft de guerra Es así como pixelado, esto creo que está todavía en beta, o sea no es el juego completo, es gratis, por si preguntáis es gratis Y la verdad, está bastante entretenido, no está mal hombre Y bueno, para instalarlo os dejaré el link en la descripción, vais y aquí a la derecha pues saldrá esto para descargar, le dais Yo ya lo he instalado y todo, y bueno, a ver, vamos, vamos Bueno, comprobáis que vuestra velocidad de internet no sea como la mía de buena, que igual tarda 3 años en bajarse 5 megas Y bueno, yo lo cancelo porque lo tengo ya instalado Y bueno, ni más ni menos que instalarlo, no os va a salir nada en escritorio de ningún icono Porque este programa se necesita, bueno este programa, este juego se necesita internet Entonces en esta misma página tendréis que ir a, creo que es el links No es el links En play tendréis que ir a jugar y aquí habrá muchos servidores, aquí os ponen por ejemplo de donde son los servidores El ping, que es como el lag, cuanto menor ping mejor te va Aquí te pone la gente que hay jugando y todo eso Y lo único que tenéis que hacer es darle click aquí y os dará, los pedirá permiso para continuar y ya estaréis dentro del juego Y yo creo que esta es la primera parte de instalación, es bastante sencillo, como digo tampoco es muy difícil No se necesita nada más, como digo es aquí, os lo instaláis normalmente Y está bastante entretenido, no sé si subiré más vídeos de estos, si veo que os gusta el juego pues lo subiré Y bueno, vamos a pasar con la segunda parte que os enseñaré como es el juego y eso no sé mucho porque es la primera vez que juego Así que hasta ahora Bueno, pues ya estoy de nuevo, una vez dado al link que os he puesto pues nada más os saldrá esta pantallita Os pondrá que cargando mapa y bueno, hacer space y bueno, madre mía Voy a bajar un poco el volumen de esto, que se oye muchísimo yo creo, a ver Y bueno, aquí tenéis, y bueno, no sé por qué siempre digo eso Aquí tenéis la pantalla donde saldrán, bueno, los contadores y las estadísticas Y aquí abajo pone, bueno, presiona uno para en el equipo azul, espectador y el equipo verde Hay dos equipos, vamos a meternos en el uno, en el azul Y bueno, aquí tenemos diferentes armas, está la escopeta a la derecha Es una especie de review este vídeo, como digo, tampoco creo que, no sé ni jugar casi Así que, a la segunda tenemos la, bueno, su fusil, la SMG o la Mini Uzi No, Mini Uzi no Y a la izquierda es una especie de Thompson, una especie de francotirador aunque no tenga mira A este juego se le pueden cambiar las texturas, como digo, si veo que os gusta igual subo otra partida con las texturas cambiadas Y poner otras más, más realistas, bueno, tampoco mucho Y bueno, los controles son básicamente los normales, así que vamos a cogernos la SMG Y como veis, esto se parece bastante a Minecraft Madre mía Se puede apuntar, que eso es lo bueno, como veis se puede apuntar Y hay muchos agujeros, más o menos enseñaré los controles Tenemos una pala, bueno, acabo de disparar, se dispara así Hay un enemigo Antes se está trolleando un poco y casi me matan Y bueno, la segunda cosa es esto, que es una especie de bloques, como en Minecraft, como digo, se parece mucho Ponemos un bloque por aquí, con la pala se rompe Y esto sirve básicamente, ni más ni menos, no para construir cosas, sino para construir, bueno, para construir bases Como veis aquí está el tío, hola Voy a poner Estoy grabando Esto va a YouTube, son ingleses, pero bueno Estoy grabando, estoy granando Voy a, bueno tío Bueno, o sea, habéis visto como se ha destruido Vamos a romper esto Eh tío, venid a por mí, venid a por mí Aquí tenemos la granada, que como veis, mirad como es, tiras una granada Toma, toma Toma, pa' ti Muere, muere Muere Eh, que dice Y bueno, básicamente esto es el juego, vamos a jugar un poquillo A ver, eh tío, por ahí un tío Como veis, se pueden construir oficiales No sé por qué, pero yo siempre me los voy a cargar Ah, esto es para, esto será para recuperar vida Esto es para recuperar vida Y bueno, hay una base enemiga con la M Tenemos el mapa, hay muchos mapas Como digo, no se juega acabado Pero la verdad es que está bastante Bien para ser un juego No sé si está en alfa, me parece Todavía no está, esta no es la beta, creo Vamos a subir por aquí Como veis, en el mapa se ve por donde tenemos que ir y todo eso Bueno, me he equivocado Ahí Vamos a subir para arriba La verdad es que me ha parecido buena idea Subir este juego una especie de review Para mucha gente igual le conoce y mucha otra no Y como es estilo Minecraft y así pixelado Pues bueno Muere, muere Hay veces que te los cargas No sé por qué con la, se recarga con la R por si alguno juega A ver, voy a meter un bloque para subirme Y bueno, como veis aquí se supone que esta, esta es nuestra base Hay diferentes modos de juego Creo, hay que costurar la bandera o una maleta Y a ver si vemos a alguien No veo a nadie, tío Es que no sé si tirarme, si me moriré Creo que sí me voy a morir Hola amigo, ¿te puedo tirar? Con la pala, veis, con la pala se rompen las cosas, los bloques Y con esto podemos colocar más bloques Vale, tío, si me sale mejor Vamos a poner aquí un bloque Aquí otro Aquí otro Aquí otro Y aquí otro La verdad es que está bastante, no sé Me ha gustado el juego A ver, sube por favor Vale, no muerto No sé por qué no muerto Pero bueno, vamos a bajar Eh, tío No, ¿qué dices? Bueno, me han pegado un francazo Me voy a coger el franco Me voy a coger el franco con el uno Bueno, tío, o sea Muero, muero Inserte moneda Voy a aparecer Voy a aparecer ahí Aquí con el tío este Como veis el franco no tiene mira telescópica Que es lo que me ha llamado la atención Sino que es un franco así No sé, es muy raro Creo que he visto a alguien Otra vez, tío, ¿en serio? O sea, ¿quién me está disparando? Headshot Encima Me cago Me está disparando Me está disparando Así que, como digo Este vídeo era alguna especie de review Así que si os gusta, pues Pues si les agradece Y si queréis descargaroslo, pues Como digo, está Va a estar bastante chulo Como digo, si os gusta Pues igual subiré algún Algún otro vídeo Cualquier cosa Me lo pedís ¿Se puede saltar aquí o no? Salta ¿Me puedo quedar aquí? ¿Así? ¿Se puede saltar dos bloques? No Sí, tío Aquí Yo soy el equipo aquí Entonces tendría que matar a los verdes Es la segunda partida Que juego de este juego Así que Tampoco soy muy bueno A ver si matamos a alguien Por lo menos Madre mía O sea, aquí no hay nadie Necesito matar a alguien Para quedar bien Necesito matar a alguien Aunque sea una persona Pero alguien No veo a nadie ¿Sabéis? No veo Ahí un tío Ah, pero ese es Un de mi equipo Vamos a mirar para allá Porque me parece que están ahí Es que molaría que le pusieran Cuando esté el juego completo La verdad es que va a estar bastante bien Si le pusieran una mira a esto Por lo menos Me cago en tío Te he visto Me cago en tu O sea Le he visto Tengo que matar a alguien No voy a dejar el vídeo Hasta que no mate a nadie Vamos Vamos Muere Muere patata Muere patata Muere patata Vale, estos tíos No sé qué están haciendo aquí Están construyendo una base Como veis Se pueden construir bases Y todo eso Y yo me voy a tirar Me voy a tirar Porque estoy voloto Me ahogo Ah, no Ostras Me he roto Me he roto las piernas En el agua O sea A ver Una pala Por aquí Vale Vale Necesito matar a alguien Mira, la vas enemiga Pero ese es de mi equipo ¿No? Sí Vale A ver Aquí no creo que haya nadie ¿Hay alguien? ¿Hola? No Vale Yo voy a ir con el franco preparado Por si veo a alguien Vamos para allá Vamos para allá Que necesito matar a alguien Si no, no me veo a gusto De este vídeo Una sola persona Y me callo Eh, creo que aquí La gente puede estar escondida De bajo tierra Y salir de repente Así que Me cago en ti Qué susto me ha pegado Tío Estaba ahí cavando ¿Dónde estás? Cerdo ¿Eres tú? Te mataré Te mataré Vale O sea Vale, perfecto Vamos a ir corriendo otra vez Quiero matar a alguien Bueno, tío Que lag O sea, lag Lo malo es que este juego Molaría que se pudiera jugar Sin internet Por si Dices algún día Mala conexión o algo Para no aburrirse Porque si no, claro No se puede jugar Yo pensaba que esto Era como Minecraft La verdad es que se parece mucho Minecraft sin texturas O sea, como si no tuviera texturas Vamos para allá Como digo Si os gusta Pues subiré más Depende Si veo que gusta o no Igual decís que es una Una basura infame Y no lo subo A mí no me A mí Me ha gustado No está mal Hombre Se podría mejorar bastante Pero Pero bueno A ver Por aquí hay alguien Los sonidos Y eso de las armas Esos están bastante Logrados Por lo menos Eso se lo han currado Por aquí hay alguien Vale, o sea Han dicho Vamos a desaparecer del mapa Que está grabando Marcos Le matamos un par de veces Y nos vamos todos del mapa Desaparecemos Me está pegando Petardazos ahora al micrófono Que como le coja Madre mía Es que no hay nadie ¿Será posible? Ahora me sale debajo de tierra Bueno O sea, que lagazos Me da lagazos hasta aquí Pero de lagazos de De internet No de De juego Porque ya veis Este juego lo que consume No consume, creo No sé No sé qué consume La verdad Madre mía El mapa este Pero sí gigante ¿Dónde estoy? A ver Lo verde Vale Aquí tiene que haber uno Mírale Hola No hay nadie, tío Vámonos Hemos hecho el tonto Hemos venido por aquí Pero en serio Me está pegando Bueno, tío Se teletransporta O sea, estás ahí Y ahora aparece allí Eh Eh Tío, te he visto No No O sea, no O sea, a mí no me matas Muere O sea, no No me matas Eh, le he dado ¡Lul! Dos de vida ¿Qué dices? Le he dado, tío O sea, qué falso es este juego Es más falso ya Que Tío Tío Tengo que estar concentrado ¡No! ¿Por qué la tiro ahí? Soy retrasado ¡No! Tío Me cago en tu Madre mía Madre mía O sea, qué malo soy No No Yo quiero aparecer Me aparezco con No sé si será así Aparezco con este O aparezco donde Aparezco donde le da la gana Al muñeco este No te caigas No Me cago en Bueno, subiremos por aquí Lo bueno es que las escaleras Se suben Automáticas, creo Bueno, o sea, tío Vaya Me estoy Me está empezando a dar asco Este juego, eh Pero mucho, eh Mucho No he matado a nadie O sea, soy malísimo O sea, soy malísimo Antes, antes de empezar a grabar He puesto la palabra gay Con bloques Y se han debido de enfadar Porque me han venido a destruirlas Luego yo me los he cargado O una persona que mato Y no lo grabo Madre mía Voy a seguir a este buen hombre Que dice que es pato el cartero Vamos Cartero Cartero Voy a ir detrás de él Por si le matan Pues que me hagan colatera A ver, vamos Vamos, que está vigilando mucho este hombre Este, este controla Va con botas Lleva las botas Yo no llevo piernas Madre mía A ver Va saltando encima Este, este controla mucho Del tema Yo le voy a hacer caso ¿A que sí? Buen hombre Buen hombre He dicho que sí, ¿no? ¿Esto es hielo? A ver No sé cuánto llevo de vídeo Pero tampoco le quiero hacer muy largo Vale, he oído algo O sea, estoy oyendo disparos Vale, mírame Me ca... Mira, meta la mierda, eh En serio, os lo juro, eh ¿He matado a alguien? Sí, le he matado Le he matado, tío Le he matado de un headshot Él me ha matado a mí Y yo le he matado... Ah, no He matado a otro Pero bueno, he matado a alguien Ya estoy feliz Ya estoy feliz He matado a alguien Es que no te aparece como Te podría poner kill O algo así Pero no, no te pone nada Para que no te enteres Y te vuelvas loco Pensando que no matas a nadie Cuando en realidad Eres el mejor de la partida ¿Sabéis? ¿Ahí hay alguien? Vale, ese es amigo Vamos a trollearles un poco Anda Vamos a trollearles Vale, venga Adiós Eh, no me dispares, eh Que te he trolleado La, 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 la La, 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 la La, 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 la Eh, no me disparéis, eh Que me toco la pala, eh Toma, 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 toma Toma, eh, me agacho, me agacho Eh, me lo llevo Me lo llevo para mí Voy a poner Voy a Te voy a enterrar, hombre, vivo A mí no Encima que mato a una persona solo Voy a subir Voy a subir aquí Voy a subir aquí 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 Cuando me rompan esto Les reviento A ver, venga Vamos a poner aquí No sé si me han puesto Una cara de De Y ahora Voy a coger y Papapapam Pam 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 Que no Que no lo construyas He dicho Que no Lo voy a romper O sea No lo construyes Te estoy trolleando Y no lo vas a construir Eh, me persigue Me persigue Me persigue Me persigue Ahora me voy a quedar aquí Eh No, eso no vale Eso no vale Eso vale Bueno chicos, dejo aquí el vídeo Yo creo que ya es suficiente por hoy Si queréis ver algún vídeo así trolleando En esto O en cualquier cosa Me lo decís Intentaré hacer algo Y nada Espero que os haya gustado el juego Eh, no sé cuánto llevo de vídeo Pero igual llevo un rato ya Y cualquier cosa me lo ponéis en los comentarios Si os ha gustado Pus un like Si no os ha gustado Mira tío En serio No juguéis a este juego Voy a borrar el vídeo O sea No juguéis Porque esto es más falso que O sea Te lo juro O sea Mira cómo se ha quedado Me he muerto Soy una galleta Me he muerto Eh, tiene un brazo marrón Y el otro no Qué coño es esto tío Es un mutante Así que nada Me he decido Un saludo Y adiós Adiós Soy Kamikaze Hola Me llamo Peter Oh